hola que tal un gran saludo y me respeto para todos una vez más con la presentación de nuestra aplicación creada con AppSheet empleando Google Sheet como base de datos el día de hoy vamos a trabajar con el tema de ajuste de inventario ventas y posteriormente trabajar con los reportes listo antes de hacer un ajuste de entrada por cualquier novedad que se presente bien sea un mal conteo entre otras cosas vamos a hacerlo viendo primeramente el inventario de los productos vamos a considerar un producto que esté en cero que no tenga inventario como es el caso del lápiz de grafito tiene cero unidades así que vamos a considerar este producto para ajustar su inventario y así se note que se ha afectado el inventario por concepto de entrada veamos en ajuste de inventario que sería ajuste por entrada vamos a cargar un nuevo ajuste inventario vemos la fecha actual y el nuevo pulsamos para cargar un producto a la lista seleccionamos de la lista o bien podemos hacer un filtro colocando lápiz y si se muestra una coincidencia y es la que nosotros deseamos la seleccionamos y lo agregamos a la lista aquí colocaremos 15 unidades recordemos que este tiene cero unidades de inventario pulsamos en save lo agregamos a la lista y a coordinación podemos colocar un comentario por mal conteo por dar un ejemplo del comentario y pulsamos en save al hacerlo podemos una vez más revisar productos y los inventarios y aquí podremos ver que se han ingresado 15 unidades de este producto lápiz de gráfico perfecto ya con esto podemos confirmar que está funcionando tal como nosotros deseamos ahora haremos una venta vamos a realizar una venta seleccionando este icono para realizar la venta y haremos una nueva venta recordemos que aquellos que están en color rojo quiere decir que no se han cancelado total de la factura aún están pendientes como pueden ver listo pero igual podemos hacer una nueva factura o bien una venta de cualquier producto que tengamos en nuestro inventario seleccionamos un cliente vamos a hacerlo para pedro como pueden ver en la parte superior vemos el número de factura que se auto genera la fecha seleccionamos el cliente seleccionamos el cliente y aquí podemos cargar productos a la lista seleccionamos cuaderno de raya que sea un total de 15 unidades si se agrega a la lista quiere decir que tenemos suficiente inventario el que se ajustó el lápiz de grafito contamos con 15 unidades vamos a darle salida a 10 unidades y por último agregaremos un nuevo producto puede ser teflón que se usó como ejemplo en vídeos anteriores que sean tres unidades lo cargamos a la lista perfecto ya tenemos tres productos el total de la factura nos da 656 perfecto en esta parte abonos de factura podemos agregar los abonos bien sea parciales o bien totales del monto total de la factura porque es posible que el cliente no nos pague al momento no nos pueda pagar el total de la factura entonces tenemos esta opción para cargar los abonos de una venta así como también en la parte inferior contamos con el estado de la factura que en este momento está pendiente pero este cambio ha procesado en función al total de lo abonado ok entonces haremos una prueba seleccionando nuevo también se muestra la fecha son 600 pero nos pagó 500 ok agregamos 500 fue una transferencia y la referencia puede ser 45 45 45 y pulsamos en 6 logramos ver 500 que fue lo abonado total abonado 500 resta por pagar 156 la factura o bien la venta no se ha realizado o no se ha registrado porque tenemos que pulsar en la parte inferior donde dice save para que se genere nuestra factura ya está generada podemos revisar de las ventas realizadas y aquí está nuestra factura o bien nuestra venta como tal para pedro la podemos seleccionar y aún está pendiente pero resulta ser que ya este cliente otro día nos canceló podemos hacer lo siguiente igual como ya se hizo una venta podemos hacer una selección de una venta seleccionada o bien disculpen ustedes registrada la seleccionamos aquí vemos el detalle de la venta podemos editar y en la parte de edición podemos agregar un nuevo abono el total del abono fue 156 fue pago móvil y cualquier información lo agregamos y vemos que en la parte inferior muestra diferencia 0 y el estado de esta venta está procesada perfecto agregaremos un comentario todo listo pulsamos en 6 revisemos nuestra venta y ya está pagada esta venta del cliente pedro porque como pueden ver de forma visual el color está en verde esto nos indica que ha sido cancelada dicha deuda perfecto ahora ahora haremos un reporte de venta el reporte de venta es el mismo para el reporte de compra por lo tanto podemos mostrar el reporte de venta dando los ejemplos correspondientes aquí podemos ver un gráfico de todos los vendidos de todos los productos que tenemos en inventario de hecho podemos hacer una visualización de los productos descartando productos en el gráfico verdad para solamente concentrarnos con lo que nos interesa veamos por acá quitamos este también quitemos este quitemos este y nos concentraremos en estos productos pulsamos en data y en data podemos ver todo lo que se ha vendido estos productos y cada uno de ellos están en sus distintos números de factura o bien de ventas este es en detalle para ver las cantidades vendidas el precio y los importes si regresamos podemos ver también la opción en la parte superior para hacer el filtro bien sea por producto por cantidad por el precio y por la fecha en lo personal selecciono producto para enfocar mi atención solamente en los productos deseados para el filtro pulsamos en DOP y aquí están los productos tres productos nada más para nuestro gráfico y en data podemos pulsar y vemos el detalle y si en otro caso quieren ordenar en este caso para que se pueda ver en detalle lo ordenan por producto de forma ascendente descendente listo lo mismo pasaría también con las cantidades ahora bien yo quiero filtrar por un rango de fecha quiero saber lo vendido en el mes de agosto selecciono el mes de agosto el primer día y el día final mes de agosto 31 pulsamos ok DOM y aquí están los productos que han sido vendidos en ese enlace de tiempo podemos ver también en data y aquí están 300 unidades para cuaderno de raya lapicero azul 150 unidades regresamos y vemos nuestro gráfico una vez más si ustedes quieren quitar un producto repito del gráfico para que puedan concentrar su atención en solamente uno a pesar de que existan varios pueden quitar la selección y aquí podemos ver solamente un producto y vemos también el detalle regresamos una vez más regresamos una vez más y aquí está perfecto ok aquí hay posibilidades también de hacer un filtro por un producto y luego por un rango de fecha seleccionamos el primer día seleccionamos el primer día y el último día del mes de agosto ok pulsamos en DOM y recolemos hemos seleccionado un producto cuaderno de rayas y con un rango de fecha queremos ver el comportamiento de este producto en las ventas ok seleccionamos en DOM y nos muestra la información de este producto en otro caso también vemos en data las veces que se ha vendido una única vez perfecto puede ser también con varios productos aquí seleccionamos puede ser computadora quitamos cuaderno de rayas DOM y este no se ha vendido en este lapso de tiempo busquemos un nuevo producto cuaderno de bora de goma al parecer tampoco veamos lapicero azul taza de café DOM y el rango de fecha que sea el mes de septiembre 30 pulsamos en save DOM este si ha tenido movimiento y vemos los productos bora de goma lapicero azul y taza de café pulsemos en data y aquí vemos la información ordenamos por producto goma lapicero azul y taza de café perfecto repito ya con esto pueden hacer variaciones en el reporte para filtrar bien sea por producto por fecha cantidad y precio aunque en lo personal prefiero que sea por producto y también por rango de fecha así tener más precisión respecto a lo que nosotros deseamos mostrar con el filtro para que se pueda ver en el reporte y bien ya con esto sería la presentación de la aplicación para llevar el control de inventario y ventas creado con appchi empleando google chip como base de datos cualquier duda que tengan por favor me la hacen saber y con gusto estaré a la orden para poder ayudarlos y orientarlos en todo mi respeto para todos y nos vemos en una próxima oportunidad hasta entonces que nos vemos que nos vemos que nos vemos que nos vemos